¡Snarky! 1917 es un filme británico dirigido, coescrito y producido por Sam Mendes. El filme tiene como estrellas a George McKay, Dean Charles Chapman, Marcus Strong, Richard Maiden y Benedict Cucumberbatch. Y está basado en aquellas historias que le fueron contadas a Mendes por su abuelo, Alfred Mendes. La trama. En 1917, casi al final de la Primera Guerra Mundial, y para todos aquellos que no sepan, la Primera Guerra Mundial empezó en 1914 y terminó a mediados de 1918. Bueno, casi a finales de 1918 por agosto. Bueno, regresando a la trama. Un general tiene un comunicado importante que transmitir, pero las líneas han sido cortadas y decide mandar a un muy particular soldado para que lleve a cabo esta misión. Tom Blake. Blake y a quien él escoja como su compañero, tendrán que pasar por tierra de nadie para llevar un mensaje urgente al coronel McKenzie del segundo batallón, ordenándole que detenga el ataque contra las fuerzas alemanas, ya que esto pone en riesgo a más de 1.600 hombres, incluyendo al hermano de Tom Blake, el lugarteniente Joseph Blake. Su viaje, como podrán imaginar, es el infierno en la tierra, lleno de trampas, puentes destruidos, rutas que ya no se pueden usar, trincheras, soldados enemigos, y tal vez el más peligroso adversario de todos. La carrera contra el tiempo, ya que si no logran dar el comunicado al coronel, 1.600 hombres morirán. Spoilers ahead. The good. Lo bueno. Yo aprecié mucho esa one long take o toma continua de la película. Cómo la cámara se queda con los dos personajes desde el primer punto hasta el último momento es cautivante y te hace sentir mucho más conectado con las penurias que están pasando. Es como si estuvieses jugando un videojuego en primera persona. Es una forma muy inteligente de hacerte sentir las emociones de una película. Las actuaciones son pasables, tiene buena música y la cinematografía es hipnótica. Algunos de los gestos y ojos de los actores realmente te transmiten sus emociones. Y aunque Richard Maiden aparece al final de este filme, realmente puedes sentir el dolor de este personaje. Su tiempo es pequeñito, su aparición es rápida, pero es muy, muy poderosa. Y para aquellos que no saben, quién es Richard Maiden es Robb Stark de la serie Juego de Tronos y que ya se unió al universo Marvel y aparecerá en breve en The Ternals. Aunque es una película nada realista en muchos aspectos, me gustó cómo retrataron el hecho de que los personajes cuando salen del campamento tienen muchas comodidades físicas y mentales. Tales como armas, equipo, la compañía, la amistad, el sentido del humor, la determinación y la esperanza. Y como va avanzando la historia, se les son arrebatadas estas comodidades. Lo que es muy real en un momento de desesperación y mucho más en una guerra. Me gustó. Bueno, como lo mencioné, mi momento favorito en toda la peli fue la actuación de Richard Maiden, seguida de cómo Scofield empieza a correr en paralelo a la trinchera en medio de una batalla. La toma es original y no puedes quitar tus ojos de ella. Otro detallito que tal vez es insignificante pero me gustó es cómo la peli empieza con Scofield descansando bajo la sombra de un árbol y termina de la misma manera, con este personaje tomando un descanso en un árbol, lo que hace que se cierre este siglo o su misión. Lo malo. La trama es muy predecible y estoy seguro que ya muchos habrán notado su parecido con aquella de Rescatando al Soldado Ryan, pero con trincheras claustrofóbicas, instrucciones nada claras, menos personal y mucho menos equipo. Ahora que lo pienso, es chistoso, pero sentí más empatía. Transmitieron más las actuaciones de los hermanos Blake que aquella de Scofield. Es que tal vez no todas las actuaciones fueron tan buenas y ok, su personaje es alguien cuestionable como héroe en un principio, pero debe crecer en ti, o sea, te debe de caer mejor mientras va pasando la trama. Después de todo, cumplió su misión, fue leal a la promesa que le hizo a su amigo y era un buen tipo, pero jamás me sentí preocupada por su vida. Si no llegaba, me valió un sorbete, me importaba más su misión que el hecho de que él sobreviviera. Lo feo y la conclusión, the ugly and conclusion. Ya veo llegar todas las críticas por la falta de realismo en algunas de las escenas y por las violaciones que se hacen a la historia. Y respeto eso como una history geek, de verdad lo hago. Pero al mismo tiempo, yo no creo que el director nos quisiera dar un filme tipo documental. Él quería embellecer y hacer un tributo a los valores más admirables de los soldados en medio de la guerra. Su heroísmo, su lealtad, su compañerismo y valentía. Yo creo que esta es una peli que no te debes de perder. No tanto por su historia, sino por su tecnicismo, imágenes y ese reconocimiento que se le da a los atributos humanos más notables que tenemos como especie. Bueno, eso fue mi snarky review. No se olviden suscribirse al canal, denle ese like button y por qué no, únanse. Conviértense en paladines de la cultura geek. ¿Y qué están esperando? Compran los boletos y vayan este fin de semana a ver esta peli. Adiós.